Tu eres una ocupa, tengo que ser astuta A ti no te preocupas, invadirme el corazón Yo llevo la batuta, mi alma no es inmusta Apréndete la ruta que llevo a la habitación Y si nos ven y no nos ven, tú nunca digas yo la verdad Que yo en tus pies estoy muy bien, tengo lo que buscar Y si nos ven y no nos ven, nos ocultamos la oscuridad Somos cómplices, el testigo no hay pregunta Tú no digas no, tú no digas no, guárdame el secreto Que tú ya me tienes loca y solo lo sabes el viento Tú no digas no, tú no digas no, a ti te lo prometo Que no salgo de tu boca, que nadie sepa lo que contemos Tú no digas no, tú no digas no, guárdame el secreto Que tú ya me tienes loca y solo lo sabes el viento Tú no digas no, tú no digas no, a ti te lo prometo Que no salga de tu boca, que nadie sepa lo que escondemos Tú y yo tenemos una cuenta pendiente Porque tus besos son muy convincente Y no me importa que diga la gente no Estamos bajo la lupa Porque era una culpa Os carros são novos a partir de 2003, o resto é antigo Agora 2006, 2007 é antigo No se pongo nunca encerra Amanhã trato de sentado Tenta mi casa morreu Vos caras por caro, si Prato, poxa, empurrado No más no, tú no parezco Tú no va a ir a ficar Pouca parada de fonte Tú no caras o meu É meu E tu no me sacerdas Só que eu te sacaba conceder Porque si no sacerdas Porque yo te agarra de madera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!